Pérez Cardona tomó posesión de su cargo el 1 de enero del 2016, encontrándose inhabilitado debido a que 12 meses anteriores a su elección, su esposa, Mónica Marcela Zapata, se desempeñaba como secretaria del despacho de la Alcaldía de Argelia, ejerciendo también autoridad administrativa en el cargo de Secretaría de Salud y Bienestar Social. La Procuraduría Provincial de Río Negro calificó la falta de Pérez Cardona como gravísima por haber actuado como concejal hasta el momento del fallo, desatendiendo de igual manera la obligación de conocer y verificar si cumplía con los requisitos legales para acceder a la curul. La decisión puede ser apelada por el disciplinado ante la Procuraduría Regional de Antioquia, instancia superior a la provisional de Río Negro, de acuerdo con el artículo 180 de la Ley 130 del 2002.